Blá, 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 ya no salí. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Ey, ¿te perdió algo? No, ¿por qué? ¿Te pagan por espiar? Ay, otra vez te lo tengo que decir, querido. Yo estoy trabajando. Mi trabajo es controlar que la calle esté bien, que tu casa esté bien. ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien. Listo, perfecto, todo controlado. Así que, por favor, circula. Vamos. Paula me contó que a Martina no le cerraba a Felipe. ¿Y ahora sí? ¿Qué cambió? Ella le planteó sus dudas. ¿Sabés lo que le dijo él? Que tuvo una infancia difícil. Y con eso la convenció, ¿podés creer? No. ¿Vos qué pensás? No sé, es raro. Porque Martina no es tonta, ¿eh? Pero ese tipo, no sé, a mí hay algo que me huele raro. Me gusta que te lo preguntes. Está muy bien. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Es investigarlo un poco más a fondo. Felipe, por las dudas. Bien, muy bien. Voy a hablar con Castillo. Así no va a lo que hay. ¿Por el fin de encontrarte lo que estabas buscando? ¿Y qué hablas? ¿De qué, perdiste algo? No sé de qué hablas. Habla y no lo entiendo. No sé lo que quiere decir. No, no, no. Después nos vemos. ¿Qué esconden, muchachos, ustedes? ¿No es cómo está? No, no, no. ¿Qué esconden? ¿Qué te esconden? ¿No? ¿Esconde algo? ¿Estás seguro que no te pasa nada con la policía? Segurísimo. Qué bien. Qué bien o qué mal, porque estás en un problema. ¿Por qué? ¿Te lo tengo que explicar? Por favor, licenciado. Está muerta con vos. Está muerta con vos. ¿Quién es? Soy yo, Romy. ¿Puedo pasar? ¿Qué haces acá? Necesito hablar con vos. Pasa. Pasa rápido. ¿Qué haces? Rápido. ¿Qué haces? Parece rápido. No quiero que te vea. ¿Me puedes explicar qué haces acá? Quiero que me digas la verdad. ¿La verdad de qué? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Eh? ¿Por qué me contaron? ¿Qué cosa? ¿No sabés qué me contaron? No sé de lo que me hablas. Me pones nerviosa. No sé de qué me hablas. ¿Te pongo nerviosa? Sí, me pongo nerviosa. ¿Por qué siempre tenemos que hablar del mismo tema? Es que no sé de qué... ¿Por qué me espías? Quiero saber por qué me espías. Si ya sabes todo, ya me conoces. ¿Por qué seguís espiándote? Espiándote. ¿No me estás espiando? Yo a vos no te estaba espiando. ¿Me mintieron entonces? Te mintieron, claramente te mintieron. ¿Qué estabas haciendo? Estaba trabajando. Trabajando. Bueno, lo que yo hago en la cuadra es trabajar y custodiar a toda la gente. ¿Y qué vas? ¿Qué vas? Mirando ventana por ventana. Ese es tu trabajo. Pero estás en el centro del mundo, ¿te crees? No me crees en el centro del mundo. Por favor, ¿qué me importa lo que haces adentro de tu casa? Mirá que confío en vos. ¿Te podés correr, por favor, que tengo que ir a trabajar? No. ¿Podemos hablar de qué querés escapar? ¿Por qué te querés escapar? ¿Vos pensás que yo te puedo traicionar? No pienso nada. Vengo y lo hablo con vos de frente. Perfecto. ¿Te estoy diciendo? ¿Podemos hacer eso como gente grande de somos? ¿Habemos? ¿Te estoy diciendo que te dijeron cualquier cosa? ¿Te mintieron? Ah, sí, ¿me mintieron? Sí. Bueno, está bien. ¿A quién le crees? Yo di la cara por vos. Y lo sabés. Hablé con Castillo para que te deje ser parte de la investigación, con tu jefe, con todo el mundo. No me traiciones. Estaban vibrados, ¿no? Perdón, ¿eh? Está bien. Hola. Sí. Sí, sí, puedo hablar. Sí, puedo hablar, si no, no entiendo. Vos me preguntaste... ¿A quién le creo? Te creo a vos. Sigue next to me, but there is not enough time, and there is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Oh, decepciones y heridas abiertas Muestra más que una sonrisa, un fácil andar Un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar Muestra más de lo que somos